Se llama K-pop, es un ritmo que tiene un origen coreano y que tiene pero miles de miles de miles de fanáticos en todo el país. Tan fácil la insistencia que el próximo ritmo dentro del bailando es precisamente el K-pop. Vean la nota. El género del K-pop es un ritmo que ingresó aproximadamente hace 10 años atrás a nuestro país, el cual hoy en día tiene miles y miles de seguidores en nuestro territorio. Muy buenas, mi nombre es Carlos Soporto, todos me conocen como Yuki, soy fanático antiquísimo de lo que es eso del K-pop. Actualmente soy el presidente de la asociación Asian World Music, que es una asociación de fan clubs. Y bueno, este ritmo es increíble, realmente agradecerles por tomar en cuenta este grandioso ritmo para promover más de lo que es el K-pop, este ritmo tan hermoso y tan lindo que viene allá desde el continente asiático. Y bueno, realmente espero que lo disfruten, que tengan una gran movida acerca de lo que es el K-pop. No tanto es el arrastre que tiene ese género musical asiático, que ha sido tomado en cuenta para ser parte de la pista más grande del país, y sus fanáticos se encuentran muy expectantes al respecto. Desde que conocemos este género que es el K-pop, me parece algo que es como un arte, ha sido un arte que amamos mucho porque podemos crecer como artistas, digamos, en carisma, pasos, fuerza y muchas cosas. Me parece muy bueno porque es un género novedoso y realmente merece estar en televisión. Bueno, me parece muy bien porque así también expandimos la cultura asiática y también bailando le presentamos muy bien igual. De esa forma que muy pronto los participantes del Bailando por un Sueño podrán danzar este ritmo que se ha convertido ahora en cultura. La gente de la paz le da la bienvenida al K-pop, el del Bailando por un Sueño. Bueno, el próximo ritmo, K-pop. Pero, ¿cómo se baila? Bueno, yo quiero que en realidad esa pregunta se la transmitas a Chichi Kim, que va a ser uno de los protagonistas de la apertura. ¿Es verdad, Chichi, no es cierto? ¿Es verdad, Chichi? Bueno, a pedido de... Harta persona me escribieron también de los fanáticos de K-pop a la fanpage. Y bueno, el director general Hans Kassler también me dijo que sí, 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 que me meta. Esté ahí y lo vamos a hacer porque, bueno, soy coreano y... El protagonista de la apertura. ¿No puede ser? ¿Cómo dice, Verónica? Ha sido una demostración así cortita, rapidito, chiquitita. No, no, no. Se pierde después la sorpresa. No, no digo de lo que él va a hacer. Una muestra de lo que es el K-pop. Una muestra gratis. Sí, porque la verdad es que mucha gente lo conoce. A ver, espera, espera. Pero, espera, espera, espera. Disculpame un segundo, Kim. ¿Qué pasa que el K-pop, en realidad? Si nosotros se lo pedimos no va a acceder nunca. Carmen, ¿le puede pedir, por favor, que le muestre un poquito de lo que es el K-pop? ¿Le da permiso? Un poquito, nada más. Dígale, Chichi. Me imagino que le ha transmitido sus conocimientos, ¿no? Del K-pop. No sabes cómo practicaron baile esa noche. Practicaban baile. Carmen, ¿le puede... pregúntele, solo pregúntele. Chichi, ¿puedes mostrarnos un poco del K-pop? No, pero no. Marquero no se le habla así a... Carmen, dale a nieve. Ni aunque Carmen se lo pida. Oye, ¿qué le pasa? A ver, te voy a sacar de acá. Pero Carmen le está pidiendo bailecitos, ¿no? Ah, bueno, sí, decía vos, sí. Ahí está, con ustedes, Chichi Kim, protagonista del K-pop, la apertura del siguiente ritmo, con ritmo coreano, y después le voy a preguntar otra cosa, porque viste que los grupos de K-pop son así como agrupaciones estilo Pastry Boys, etcétera, y no son un grupito de jóvenes, ¿sí? Pokémon. ¿Hay alguno, digamos, así como que sea el más famoso de todos, Chichi, vení por favor acá al medio. ¿Hay alguno de los cantantes de K-pop? Yo creo que el indicado para decirlo sería el coach, digamos, ¿no? No, pero te pregunto a vos que conocés en el K-pop. ¿Hay alguno que sea el más famoso, así como, por decirte, Justin Bieber? Hay BTS, hay, bueno, hay varios. Es el nombre de la banda, ¿pero hay algún artista de esos que sea el más famoso? Es por temporada. Ajá, ¿y en esta última temporada? En esta última temporada creo que hay tres agrupaciones fuertes, están las fanáticas, no me acuerdo bien los nombres de los grupos, porque yo hace harto que ya... Quería saber más o menos quién serías vos, pero bueno... ¿Cuál sería el Manuma, el K-pop? Claro, eso es lo que quería preguntarte. Ah, no, 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 lo que pasa es que el K-pop se caracteriza por ser una agrupación de más de cinco integrantes, ¿no? Claro, sí. Es una onda Backstreet Boys así, pero... Todo eso ya lo dijimos, por si acaso, antes de que venga a la escena. Claro, pero por eso digo, no es que haya un solo tipo que destaque. Bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo se baila? ¿Como pop? Póngale música, por favor, claro. ¡Adelanto! ¿Por qué me haces esto? K-pop, chichiquín, adelante, mirá. ¿No? Un poquito, nada más, un poquito, nada más para que la gente vea. El K-pop mezcla de todo un poco, por si acaso. Ahí va. Déjelo, Pejimena, déjelo. Ahí está va. ¡Qué maestro! ¡Se la sabe! ¡Hátenme todo! ¡Se la sabe la canción! ¿Y son en coreano las canciones? ¿Estamos escuchando coreano? A ver, pero cantame un poquito. ¿Ah? ¿Qué viste? Cantámelo un poquito. No, esta canción no la conozco, la verdad. Pero la estaba cantando. Pero si quiere, canto en coreano, pero... A ver, cante, cante en coreano, silencio, ahí va. Con ustedes, chichiquín. Ah, bueno, ya. No es el himno, no. No la está charlando, no la está charlando. ¡No, en serio! Mirá, Mariano, con ustedes canta en coreano, Mariano de la canal. ¡Es lo mismo! Con ustedes canta en coreano, Mariano de la Alcázar. ¡Hiroshima, Nagasaki! Eso es japonés, son nombres de ciudades. ¡Hiroshima, Nagasaki, Toshiba, Kawasaki, Panbok, Teton, Kinaris... ¿Qué? Bueno, muchas gracias, Chichi, gracias. Te digo que todo el mundo va a estar esperando esa apertura. Gracias, Chichi, gracias. Vuelve ahí al jurado, junto a Carmen Salinas. Muchas gracias, Chichi. El próximo jueves, atento a todos los fanáticos del ritmo de K-pop, porque vamos a tener una apertura tremenda junto a Chichi. Sí, nada de atento. ¡Atenti! Atenti, dijo la que te dije. Su envidia es mi beiju. Vamos a presentar al siguiente participante con ustedes, Nelson Gutiérrez, interpretando a Laura León. Adelante, Laura León, me muero.